Feliz día de la Asunción de Nuestra Señora. Este es uno de los misterios del Santo Rosario, es el cuarto misterio glorioso en la lista más común, en la lista tradicional de misterios del Rosario. Y se relaciona, aunque es distinto, con el segundo misterio glorioso, que es la Ascensión de Cristo al Cielo. Primero, Ascensión, Asunción, ¿cuál es la diferencia? Por supuesto, la palabra Ascensión tiene su origen en ascender, subir. En cambio, la palabra Asunción tiene un origen un poco más complejo. Asunción viene de asumir. Así como la Ascensión es el sustantivo que viene del verbo ascender, así también la Asunción es el sustantivo que viene del verbo asumir. Claro que nosotros utilizamos el verbo asumir de un modo más bien intelectual. Por ejemplo, uno asume las consecuencias de algo. O uno puede decir, yo asumí tal o cual cosa, diciendo, yo lo tuve en cuenta. Fue como un presupuesto, fue como una idea que quedó clara en mi mente. Pero la Asunción, en el caso de la Virgen María, no es simplemente una idea. Asumir, si lo miramos bien, quiere decir como recibir adentro. Uno asume algo cuando lo recibe. Tiene que ver con el verbo sumir, de hecho. ¿Recuerdas cuando la gente dice que se sumió una persona en el sentido, por ejemplo, de un pozo o de un lago y la persona se hundió, se sumió? Y también se dice cuando una superficie metálica recibe un golpe y queda hundida, es decir, cuando recibe algo adentro, decimos, se sumió. Asumir es eso, es recibir adentro, es acoger, es aceptar. Entonces la Asunción es el acto de acogida, es la recepción, es el acto de recibir. Y aquí llegamos al corazón de esta hermosa fiesta de la Virgen María. Cuando nosotros decimos que María fue asumida, nos referimos a que María ha sido acogida, a que todo su ser, alma y cuerpo, ha sido acogido, ha sido recibido. ¿Finalmente dónde? En la Patria Celestial, en el misterio mismo de Dios. María ha sido acogida, ha sido recibida en el misterio de Dios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de Asunción en cuerpo y alma, estamos diciendo toda la realidad de ella. Porque finalmente, también nosotros hemos sido invitados, también nosotros somos llamados por nuestra fe para ser asumidos. Acuérdate que nosotros en el credo decimos que creemos en la resurrección de la carne. Cristo nuestro Salvador, como primero entre muchos hermanos, ha resucitado de entre los muertos. Y Cristo nuestro Salvador, el que ha resucitado, ha resucitado no únicamente con una existencia espiritual, sino que su carne, la carne que pendió en la cruz, participa de esa victoria total, de esa victoria plena de Dios. Nosotros, después de Cristo y a imagen de Cristo, también tenemos ese camino. Es decir, todo lo nuestro, nuestra realidad corporal, tiene que ser asumida. Nosotros, todo nuestro ser, ha sido llamado para participar de la misma gloria, de la misma resurrección, del mismo poder que vemos brillar en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que celebramos, como ya ha sucedido, como ha acontecido plenamente en el misterio de la Santa y Hermosa Virgen María.